¿Sabías que prácticamente todas las personas que comienzan a cantar y a tocar guitarra al mismo tiempo sufren la misma pesadilla apocalíptica, angustiante y frustrante en la que sientes que no tienes talento ninguno para la música? A todos nos ha pasado, así es que tranquilo, tranquila, porque te voy a enseñar cómo con dos pasos vas a poder solucionar casi todos tus problemas a la hora de cantar y tocar al mismo tiempo. Y por cierto, me llamo Juan Cholcina, ella es mi guitarra caravanchel y esto es... ¡Carma Guitar! ¡Jape, musabito, pisa, guitarristas! ¿Qué tal andamos? Llega el veranito, llega el calorcito en algunas partes del planeta donde apetece ir al río, al parque, a la montaña, a la playa a disfrutar con nuestra guitarra. Para los que estáis en el hemisferio sur, pues quizás arrimarnos un poquito a la chimenea y tocar... Sea como sea, cuando aprendemos a cantar y a tocar la guitarra es cierto que yo creo que se disfruta muchísimo más. O nunca os ha pasado esto de deciros, una canción es... Sol por dos, mi menor por dos, vas tocando todos los acordes con el ritmo y dices, bueno, y ya está. Si no hay nadie que cante, puede haber un momento en el que pueden parecer que todas las canciones suenan un poco igual. Así es que vamos a ponerle solución, vamos a empezar a cantar y a tocar. Tal y como se ha adelantado en la intro, todo radica en dos problemas que son los que nos complican todo. Pero antes de contarte cómo solucionarlos y cuáles son esos problemas, no puedo empezar sin recordarte que tienes mi curso Cantar Tocando. Es un curso que especialmente está enfocado para todas las personas que tienen problemas a la hora de cantar y tocar. Así es que si te gusta el tutorial, decirte que, bueno, todo lo que sé sobre cantar y tocar, todos los trucos, todos los pasos, la manera de entender las canciones, todo lo tenéis en este curso, donde además añado todo el material que he ido aprendiendo en mi formación a la hora de cantar y tocar, pues clases de canto, curso vocal... Vamos a centrarnos en los dos problemas básicos que encontramos. El primero de todos es la desincronización. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de la desincronización? Pues cuando comenzamos a cantar la melodía, pensar que nosotros estamos... Con nuestra voz nos encargamos de la melodía. Y con nuestra guitarra nos encargamos de los acordes y de los ritmos. Entonces es normal que al principio estemos un poco mareados, porque antes sólo tocábamos dos de las dimensiones de una canción, y ahora ya tocamos las tres dimensiones. ¿De acuerdo? La armónica, melódica y la rítmica. Bien, pues lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay canciones donde, si tenemos un compás de 4x4, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Pues todo el mundo comienza a cantar siempre en el pulso 1 del compás. En la vida conocí mujer igual a la flaca. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que ya va la voz adelantada. Y ya voy a estar arrastrando eso durante toda la canción. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que si os equivocáis al principio, puede que consigáis arreglar el destrozo mientras vais tocando. Pero generalmente si os equivocáis al principio, vas a arrastrar el error hasta que os desesperéis. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo, la flaca de jarabe de palo. Fijaros. En la, en la vida conocí mujer igual a la flaca. ¿Vale? Entonces habéis visto que la melodía empieza, yo creo que en el pulso 2. Un, en la, un, dos. Justo ahí. ¿Vale? Luego tenemos las canciones donde la melodía entra al mismo tiempo que la guitarra. Estas son las canciones más fáciles de cantar en este aspecto de sincronización. Un ejemplo muy tonto, pero muy conocido, que se me ha ocurrido. La Macarena. Fijaros. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Hey, Macarena. Bueno, hacía siglos, no, eones, que no cantaba esta canción. Pero os habéis dado cuenta. Dale, dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Dale. ¿Vale? Justo al mismo tiempo entramos. Y ya el último ejemplo lo encontramos con las canciones, que es donde la melodía de la voz entra antes que el pulso 1 del compás, donde ya se comienza con la guitarra. Por ejemplo, maldito duende de Héroes del Silencio. A ver. He oído que la noche es... ¿Vale? Pero lo importante es el principio. He oído que la... ¿Vale? Justo, si nosotros estamos haciendo una intro, tenemos que tener en cuenta cuándo vamos a encontrar ya el principio de nuestra progresión de acordes. Ya sabéis que una canción se estructura por partes, entonces en estas canciones tenemos que tener muy en cuenta, si estamos tocando la intro, cuándo vamos a tener que entrar. Siempre un poquito antes de que empiece la progresión ya de la estrofa. ¿Vale? Y bueno, vamos directamente ya al segundo problema básico. Y es el tema de la afinación. ¿Vale? Yo aún recuerdo cuando empecé con la bamba. Y aún me acuerdo que cantaba más o menos un rollo... Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita... Bueno, ahí estoy aparte de desafinando, estoy desincronizado, ¿vale? Pero bueno, me habéis entendido. A ver, básico, fundamental, métetelo ya en el coco. Todas las personas tienen un rango vocal o un registro vocal. Es decir, las notas, desde la más grave a la más aguda, que podemos dar con nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema de voz. De acuerdo a la hora de proyectar la voz, que ya sabéis que empieza aquí en el diafragma y termina aquí con los resonadores que tenemos. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y nuestras potencialidades. A lo mejor nuestra voz no nos permite cantar como Freddie Mercury en el mismo tono que Freddie Mercury. Y de la misma manera que Freddie Mercury. Pero tenemos que encontrar cuál es nuestra zona de confort, cuál es nuestro rango vocal, dónde estamos cómodos para poder cantar y tocar. Maldito duende de Héroes del Silencio. Me parece un buen ejemplo. Fijaros. He oído que la noche es toda maquia y existe un duende que me invita a soñar. Estoy cantando como muy grave, ¿verdad? Pero es que, recordad, tenemos dos voces, como mínimo, ¿vale? Podemos llegar a tener tres. Pero, en este caso, si yo cantara con mi voz más aguda... He oído que la noche... Parezco papapitufo, ¿vale? Entonces, por eso, voy a hacer un cambio de tonalidad y voy a intentar, partiendo de mi voz grave, pues voy a subir el tono como lo hacemos con el capotraste. Entonces, si la tonalidad original no os viene bien, cantarla en grave, ¿vale? Y usáis el capotraste para subir yo, por ejemplo, me voy a... Si estoy en la menor, me gusta irme a un re menor, ¿vale? Son dos tonos y medio que se nota bastante. Entonces, vamos a ver qué tal cantaría aquí. He oído que la noche es toda maquia Y existe un duende que invita a soñar Y sé que últimamente Apenas he parado Bueno... para... yo creo que mejor, ¿no? Yo por lo menos me he sentido mucho más cómodo. No sé en el estribillo si hubiera podido llegar bien. Pero ya habéis visto. Grave, agudo. Entonces, si yo aquí en el estribillo no llegara, pues me pondría la canción un poquito más grave. Pero juego de una manera en la que pueda estar cómodo Cantando en la estrofa, que suele ser más apagada Y en el estribillo, que es donde solemos subir, ¿vale? Y eso es todo, guitarristas. Espero que os haya servido. De todas formas, os voy a dejar En la descripción del vídeo Una playlist que tengo De tutoriales para aprender a cantar Y tocar al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Yo sé que los tutoriales, cuando va pasando un tiempo, Se van quedando viejunos Y YouTube tampoco te los ofrece Suele ir aparcándolos, aparcándolos Y se quedan ahí desterrados Pero que sepáis que tenéis bastante información Gratuita para poder cantar y tocar Sobra decir que si por favor te ha gustado el vídeo Me haces un raise y me das un like Y ya me haces el puto amo Si te suscribes, si no estabas suscrito, suscrita Y te suscribes y le das a la campanita Para no perderte un solo tutorial No me resta más que desearte Que seas jodidamente feliz Hemos sobrevivido a vampiros del Tulianos Hemos sobrevivido un luevate en gran hermano Hemos sobrevivido a la santa inquisición Atentados terroristas y mares de corrupción Escúchame Cuando termine esta tempestad Habrá que adaptarse Y evolucionar